Es momento ahora de darle la bienvenida a Valeria Devana, ella es consejera escolar. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio del Canal del ECO. Andrés Sánchez te saluda. Hola, buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, un saludo para toda la audiencia también. Gracias por atendernos. Valeria, bueno, sabemos que te encontramos en plena tarea, en plena actividad, porque están entregando los módulos alimentarios de octubre, pertenecientes a octubre. Bueno, contanos un poco cómo vienen con el despliegue. Bueno, así es, Andrea, como vos decís. Acá estoy junto a mi compañera, también consejera escolar, Carmen Núñez. Estamos en la escuela secundaria 10 y en la EP 68, que es normal. Te cuento que estamos descargando, que hay tres camiones en la ciudad de Tandil repartiendo mercadería. Uno que está acá en normal, otro tenemos en el complejo arcoíris, y el otro está descargando en técnica 2, que se hicieron todo su recorrido también habitual a la mañana. Son 11.896 módulos destinados al distrito de Tandil. Contarte que trabajamos inmensamente con lo que es la Comisión del Servicio Alimentario Escolar. Y bueno, estuvimos, estamos también desde el viernes pasado entregando mercadería a todas las escuelas. Y tenemos también otra salida, aparte de estos tres camiones que tenemos en la ciudad, tenemos, junto con el transporte escolar rural, que viene desde el mes de abril, con nosotros codo a codo trabajando, todo lo que es las escuelas rurales en el CES, las escuelas especiales, los nucleamientos, y bueno, las escuelas de concentración rural. Contarte que con la semana que tuvimos de lluvia, se nos atrasó ese recorrido de las escuelas rurales, pero que ya está programado para la semana próxima. Así que bueno, Andrea, un trabajo inmenso, y además de esto, agregarte que desde el CES estamos entregando módulos, que esto es muy importante, a las familias aisladas. Ajá. Ah, bien, esa es una tarea que se ha sumado. Esto se sumó, ahora te paso un ratito con Carmen, que es ella la que está, Carmen Núñez, la que está con toda la logística en este tema. Ella te va a contar cómo estamos organizando el tema de los módulos para las familias aisladas, que es muy importante que lo sepa la comunidad. Bien, en un ratito entonces me pasás con Carmen, pero bueno, aprovecho también estos minutos que tengo con vos. A ver, ¿cómo están formados estos módulos? ¿Cómo se ha pensado también el tema de, digamos, la pirámide alimenticia para que contemplen distintos nutrientes? Te cuento que nosotros venimos desde abril con la entrega de los módulos, licitando todos los meses, mes a mes hacemos una licitación, y desde septiembre quisimos, la Comisión del Servicio Elementario Escolar, quisimos ir mejorando esos módulos que venían sugeridos desde provincia. Provincia en el mes de abril nos manda la sugerencia de cómo tendría que hacer el módulo. Nosotros a partir de, ya te digo, julio, agosto lo empezamos a modificar, siempre pidiendo la autorización a provincia, a nuestros referentes del Ministerio de Desarrollo de Provincia, y con su autorización nos han permitido ir mejorando el módulo. Este módulo de octubre está compuesto por galletitas de agua, tres paquetes de tres galletitas de agua, tres fideos guiseros, tres fideos tallarines, dos purés de tomate, mate cocido, aceite de litro y medio, dos kilos de azúcar, una lata de durazno, lentejas, dos mermeladas de durazno, postre de vainilla, gelatina, cacao, choco en grano, dos kilos de arroz, dos kilos de harina deudante, un atún en lata y cuatro leches de arda vida. Ese es el módulo que está destinado para nuestros alumnos de la comunidad de Tandil. Que se entrega, Valeria, recordemos, esto no es por familia, es por chico. Esto es, ahí hay una, se entrega cuando surge el servicio alimentario escolar, está destinado a alumnos, alumnas, niños, niñas y adolescentes con necesidades básicas insatisfechas. Cuando está esto de la pandemia, Tandil tiene destinado 10.996 módulos al distrito, que para los niveles inicial, primario y secundario. Hay algunas escuelas que nunca tuvieron del servicio alimentario escolar, porque nunca fueron gestionadas tal vez desde la directora, por diferentes razones nunca tuvieron el servicio alimentario escolar. Pero en este contexto, que estamos desde abril, se sumaron esas necesidades. De esas escuelas que nunca tuvieron el servicio alimentario escolar. Sí, claro, claro, estamos en un contexto especial. Totalmente. A ver, vamos a recordar que estamos dialogando con Valeria Devana, consejera escolar. Esta tarea y esta logística, por supuesto, la han desplegado del consejo, pero ¿quiénes colaboran con ustedes? ¿Quiénes se han implicado en toda esta tarea? A esta tarea se sumó el transporte escolar rural, se sumó el ejército. Tenemos 10 soldados, personal del ejército, que nos han acompañado también en todos los repartos, desde que inicia el reparto hasta que se finaliza. En estos momentos tenemos también, contamos con el programa Piedas, que son docentes y auxiliares, un programa especial que surge en este contexto. Y ellos nos están ayudando, pero la verdad que súper, súper agradecidos. Bien, bien. Valeria, si querés, le damos paso a Carmen, que, bueno, me decías, ella me podía detallar cómo se va a desplegar también toda esta entrega de módulos a personas que están aisladas. Ya está Carmen del otro lado, le damos la bienvenida. Voy a sumarte esto, que a esos 10.996 módulos, a esas escuelas que yo te decía que no tenían servicio alimentario escolar, se gestiona con la provincia, desde el Consejo Escolar, con nuestro presidente y la Comisión de SAE, se gestiona esos 900 módulos que la provincia nos autorizó a usarlos desde el mes de agosto. Desde el mes de agosto, la provincia nos ha autorizado, agosto, septiembre y octubre, un incremento de 900 módulos más para el Distrito de Tandil. Así que, bueno, un trabajo muy importante y ahora te paso con Carmen. Cómo no. Así te cuenta las demás cosas o preguntas que tienen para hacernos. Bien. Gracias, Andrea, por la comunicación y gracias por tenernos en cuenta siempre. Gracias a vos, Valeria, y le vamos a dar entonces la bienvenida a Carmen Núñez, también consejera, que está allí del otro lado. Carmen, ¿cómo estás? Andrés Sánchez te saluda. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, queriendo conocer acerca de esta tarea que nos comentaba, también están implementando esto de llevar módulos a familias aisladas, si no entendí mal. Sí, Andrea, eso es lo que hemos decidido junto a la Comisión Mixta Distrital, aquellas familias que están aisladas son los directores los encargados de hacer el relevamiento y enviarlo a jefatura distrital y trabajando articuladamente con la jefatura. Ahora, eso se vuelca al consejo escolar y armamos los recorridos junto al transporte rural escolar. Esos módulos los retira el consejo escolar de las instituciones porque son muchas las familias que tenemos aisladas en este mes de octubre, no fue así en septiembre. Y salimos casa por casa a entregar los módulos alimentarios. Ninguna familia tiene que quedar sin su módulo alimentario, sobre todo en estos momentos, ¿no? Seguro. ¿Han implementado también un protocolo especial para esta entrega, teniendo en cuenta, bueno, los cuidados que hay que tener? Sí, en la entrega de módulos nos acompañan los docentes del programa Piedas, son ellos los que van a los micros y tomamos los recaudos necesarios, alcohol en gel en cada uno de los micros que sale, máscaras y barbijos para los chicos que se bajan en cada domicilio, tocan timbre y dejan la caja en la puerta, no se mueven de ahí hasta que alguien de la familia sale y levanta ese módulo para entrarlo al domicilio. Pero sí tenemos todos los recaudos en el transporte rural. Bien, perfecto. Imagino, Carmen, que también esto implica una dinámica, digo, bastante complicada en el sentido de que las familias aisladas por ahí lo están durante un tiempo y después se suma alguna más y a otra ya, bueno, hay que dejarla porque ya pudo volver a la actividad normal. Están con una articulación de comunicación constante en ese sentido. Sí, permanentemente estamos comunicadas con los equipos directivos que son quienes nos van pasando, nos van adelantando los datos. Esos datos se vuelcan a un drive que comparten con las inspectoras. Todo el tiempo estamos renovando familias que el mes pasado tuvimos la necesidad de entregarles, este mes ya no están y este mes, como te decía, se han agregado cantidad. O sea, a medida que vamos entregando la mercadería, los camiones van bajando mercadería escuela por escuela, son las directoras las que ya nos anticipan. Tenemos tanta cantidad de aislados. Nosotros ya vamos preparando el recorrido y después salen los micros a buscarlo a las escuelas. A ver, si es un módulo solamente en una escuela, la escuela lo acerca hasta el CEP, pero de ser necesario es el transporte el que los retira de las instituciones para poder repartirlos. El trabajo es permanente, cambia día a día, te levantaste pensando en que tenías un día más o menos armado y a mitad de mañana te cambió. Ayer, por ejemplo, fue complicado porque estuvimos entregando mercadería aún con la lluvia porque necesitábamos terminarlo. Por eso hoy seguimos con esto y bueno, la semana que viene tenemos ardua tarea porque nos queda mucho de los aislados. En un principio pensamos en terminar el reparto en las escuelas y después entregarle a los aislados y no, hay familias que tienen la necesidad hoy. Entonces la respuesta es hoy, no la semana que viene. Bien, y también Carmen, uno interpreta que a este trabajo que están llevando adelante se le suma también todo lo que tiene que ver con, bueno, chequear las escuelas, los distintos establecimientos para ver, bueno, si existe esta posibilidad de retornar a las clases de manera presencial, bueno, que allí las necesidades mínimas estén cubiertas, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Los referentes de infraestructura son los que están trabajando y recorriendo cada una de las escuelas. El hecho también de salir a acompañar en la distribución de los módulos alimentarios nos permite estar un tiempo más en las escuelas y, por ejemplo, no sé, ver que ante esta lluvia hubo una filtración con la que no contábamos y darle respuesta inmediata. Esa es la realidad, pero estamos trabajando también fuertemente desde infraestructura. Bien, muy bien. Carmen, te queremos agradecer muchísimo también esta participación, que no la teníamos prevista, pero bueno, le agradecemos por supuesto a Valeria y a vos por este contacto con la radio y el canal de Leco. Han sido muy amables. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Buenas jornadas. Hasta luego. Muy bien, pasaron por informadísimas Valeria Devana y Carmen Núñez, ambas consejeras escolares, bueno, contando de este despliegue, de esta entrega de módulos alimentarios que han realizado a 11.000 chicos, diferentes alumnos de diferentes escuelas del partido de la ciudad.